No me ha visto a mí Pero no me ha visto a mí Oh no, no, no Ya he visto a mí Tengo en las otras maletas Bueno, este es un concierto especial No solo en mi carrera, creo, como artista Sino que también un momento importante en la música chilena En la medida que los artistas podemos ocupar espacios cada vez más grandes Y ser respaldados por los públicos Me parece que hacer un estadio como el Arena Movistar Significa que hay un pueblo creyendo en su propia arte Reconociéndose en sus canciones Contarás tu historia Yo diré tu nombre Porque ahora veo que hay lo que está escrito en tus ojos El hecho de creernos a nosotros mismos Y de poder transmitir eso en emociones Esas emociones que hacen que se nos paren los pelos Y que el corazón nos lata con velocidad, con fuerza Como cuando uno está enamorado Eso espero poder entregarles a ustedes De vuelta en amor y cariño Este 29 de agosto